Uy, qué rico cerveza! Vicky, ¿por qué no me dais? No te voy a dar la embodaje. Eres una tonta. Pero, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué dices tonta a mí? ¿Cómo se le ocurre? Si soy tu mamiga, yo tomo cerveza como mero. Ay, Dios mío. Lo siento. Si soy tu mamiga, yo tomo cerveza como mero. Ay, Dios mío. ¿Cómo se le ocurre? Si soy tu mamiga, yo tomo cerveza como mero. Ay, qué resistoso. Este meja mi clásico. Ay, Dios mío. Lo siento, yo tomo cerveza como mero.